Si estás pensando visitar Bali, no te puedes perder conocer Ubud, uno de los destinos más increíbles de esta isla balinesa y en este video te voy a compartir qué puedes hacer en menos de una semana. Hola, hola viajeros, bienvenidos a este video tutorial. Yo soy Lixi y hoy te voy a compartir qué lugares, qué actividades y qué cosas puedes ir a visitar en Ubud en menos de una semana porque este destino definitivamente tiene muchísimas cosas que hacer. De hecho, son tantas que algunas de ellas me las perdí, pero sin embargo te las voy a contar en este video para que puedas sacarle el máximo provecho. Pero antes de continuar, quiero recordarte que te suscribas a este canal, le des like y lo guardes y me dejes tu comentario si es que vas a visitar Bali. Bueno, lo primero que te quiero contar es dónde me quedé en Ubud. Ubud tiene demasiadas ofertas, tiene desde hostales, hoteles muy bonitos y muy lujosos y que es house. Yo creo que aquí depende mucho de tu mood viajero. Yo personalmente tomé dos tipos de alojamiento. Uno, en hostal. Ya saben que me encanta guiarme en hostales porque me parece la mejor forma de conocer personas nuevas, de tener como el contacto y además de que están muy bien ubicadas. En este que elegí específicamente me encantó porque tenía su piscina, así como todo el estilo balinés. Era muy económico y estaba a tan solo tres cuadras de la zona turística de la vía principal de Ubud. Entonces eso me permitía movilizarme muy fácilmente. Yo me iba caminando todos los días a todas partes, regresaba caminando además porque es muy seguro y me encantó. Incluso incluía desayuno que estaba delicioso. Entonces se lo súper recomiendo. Lo encontré en Buki y me encantó. A los siguientes días decidí hacer un cambio para irme a una guest house porque de hecho estaba pensando quedarme más tiempo en Bali. Como que ese era mi plan inicial, quedarme meses allá. Aunque cambió eso, se lo cuento en otro video. Pero me quedé en una guest house. Esta guest house sí no estaba tan linda. Me incliné por la que fuera más barata porque realmente Bali sí se ha convertido en un destino un poco costoso porque estaba muy enfocado como a los extranjeros. Entonces los gift house que eran muy bonitos, pues como que se salía mucho más de mi presupuesto y quería algo barato. Entonces encontré esta que estaba súper bien ubicada. Tenía fácil acceso a las vías principales, a todas partes. Me podía ir caminando, pero no estaba tan bonita. Lo bueno es que incluía desayuno, pero si eres una persona piqui, no te la recomiendo. Sin embargo, en Buki vas a encontrar muchísimas opciones e incluso de hoteles muy bonitos que depende del bolsillo. Se acomodan bastante bien. Ahora, en cuanto a actividades, yo las dividí por varios días porque realmente iba con un mood así como muy tranquilo. Entonces, en el primer día nosotros llegamos, fuimos a caminar, fuimos a un restaurante que la comida estaba deliciosa. Algo que sí me sorprendió muchísimo de Bali es que la comida es muy, 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 muy barata. Incluso creería que más barata que Colombia y muy rica. Es como muy natural. Le encuentras como el arrocito, como los juguitos, como que todo estaba muy rico, la verdad. Y fuimos a caminar con Diego, un amigo que conocí acá en Colombia, pero que hace muchos tours de Bali. Que de hecho, si quieres ir a hacer algún tour con un grupo, te lo súper recomiendo a él. Y fuimos a recorrer como el mercado, como las zonas más típicas y tradicionales. Entonces encuentras muchas artesanías en la calle, muchas cosas muy auténticas de Bali que puedes comprar como recuerdos. Y algunas cosas que siento que son muy económicas. Otras sí, como que tienen mucho precio de gringo. Yo no compré nada porque iba así, plan mochilero. Pero tienes muchísimas alternativas. Y ese mismo día, en la noche, fuimos a un show. Los shows sí son imperdibles en Bali. Porque creo que es de las cosas que más mantienen esa autenticidad de la isla. Es como que te muestran todas las cosas que pasaron ellos, como esa tradición ancestral, espiritual, súper bonita. Compramos los tiquetes en la calle. De hecho, en la calle tú vas caminando y te ofrece muchísimas presentaciones. Entonces escogimos una que se llama La Muerte de Cambacala. Y es súper lindo, es así como con fuego y ellos están cantando todo el tiempo sin micrófono. Entonces es un show increíble. Es increíble y además que es como en uno de estos templos balineses que tiene una estructura súper bonita. Que definitivamente siento que vale la pena conocer. Y no me pareció tan costoso. Así que es un show que sí o sí tienes que hacer. En el día número dos nos fuimos a Greta. Este destino sí tiene que ir. Y aunque como lo mencioné en mi último video del canal. Que me da un poco de tristeza porque las cosas más bonitas tienden a ser como de extranjeros. Pero este destino es el más Instagram inmeable que vas a encontrar en Ubud. Están las piscinas típicas. Están los valles de arroz. Están los columbios. Donde puedes ponerte los trajes así largos y tomarte las fotografías típicas balinesas. Y allá también venden el café más caro del mundo. Que viene de animal silvestre. Entonces hacer ese recorrido es muy chévere. Las piscinas son térmicas. Está deliciosa el agua. Uno como que se parcha allá a tomarse cervecita. Tiene una vista increíble. La música es chévere. Nosotros salimos, mejor dicho, fue prendidos de esa rumba que nos metemos allá. Y muy bacano porque la vista es algo muy diferente. O sea, yo siento que no había estado en un lugar así en ningún momento de mi vida. Y que tiene muchas zonas para tomarte fotos. O sea, tiene muchas esculturas. Como que mucho de la autenticidad de Bali. Que sí o sí tienes que ir a conocer. En el día número tres hice esto. Decidí venir a un lugar a ver el atardecer. El atardecer en Bali es espectacular. Así que vamos a ver qué tal es. Se llama. I am funny. Me fui sola para pasar un tiempo conmigo. Fue un lugar súper lindo también. Muy típico de Bali. Como con esos campos de arroz. Se respira mucha tranquilidad. Hay mucha gente que va a ese parche. La mayoría de la gente va en pareja. Entonces siempre le preguntan como ¿one person? Como que ¿en serio? ¿Vienes solo? ¿Eso es tan romántico que esté sola? Pero fue muy bonito. Tiene comida muy deliciosa. Y creo que vale muchísimo la pena ir así como para pasar un tiempo chill. Como de relajación. Incluso si te llevas tu traje de baño. Puedes meterte a las piscinas sin ningún problema. Y de ahí me fui para una fiesta totalmente sola. Porque mis amigos estaban como en otros planes. Entonces dije bueno, tengo que aprovechar. Cogí una moto que uno para recorrer en todas partes utiliza Grab y súper bien. Me fui hasta allá en moto. Llegué. Es un hotel como que no se veía la fiesta para nada. Yo iba caminando como que... ¿Será que me van a secuestrar por acá o será que es que la fiesta se canceló? Pero la fiesta es en un hotel. Entonces tú llegas y entonces está la animación. Todo el hotel se siente como que está en medio de la jungla. Y entonces habían personas vestidas de avatar echando fuego hacia el aire. Las mujeres teníamos cocteles gratis como hasta las 9 de la noche. Entonces yo me fui más temprano. Y me alcancé a sacar dos cocteles. Estaban deliciosos. Y la música estuvo increíble. Es más como musiquita electrónica. Y por allá me hice amiga de unos colombianos. Mejor dicho, no sé cómo. Pero terminamos enrumbadísimos. Haciendo hasta trencito con todo el mundo. Fue increíble. Y esas son de las cosas que yo digo. Que cuando uno viaja solo tiene que aperturarse a este tipo de espacios para conocer personas. Obviamente con todas las precauciones posibles. Pero yo me pasé una noche increíble que llegué a mi casa como a las 7 de la mañana al siguiente día. Literal, prácticamente somos los últimos que salimos de ese lugar. Pero estuvo increíble. Me encantó. Me encantó. Ahora con un poquito de copas nos vamos a comer. Estuvo muy chévere la fiesta con los chicos. Amé, amé, amé compartir en este momento. Y además es que la discoteca estaba increíble. En el día número 4 fui al Monkey Santuario. Y de hecho para esto te voy a hacer un video completo sobre este lugar. Porque creo que tiene muchísimas cosas que compartirte. Pero me encantó. Porque tú te metes a la jungla y vas caminando y los monos están ahí. Y tú te puedes tomar fotos con ellos. Aprender un poco también como todo lo que ha pasado. Y por qué los monos y por qué son importantes. Y como que si vale la pena o no. Algunos de estos monos pueden ser un poco agresivos. Entonces estén en todas las precauciones del caso. Pero en esto te lo cuento en el próximo video. En el día número 5 inicié con una clase de Tantra. Ubud es un lugar súper conocido por todos estos temas espirituales. De hecho Bali energéticamente se dice que es como un epicentro energético muy especial. Tiene como una magia ahí interesante que no conozco. Que no te lo puedo decir con certeza que es. Pero tiene algo especial. Entonces fui a una clase de Tantra. Lo conocí al señor por medio de una aplicación de eventos. Hay muchos eventos que se hacen allá en Bali. Entonces él me invitó a su clase. Hicimos como un intercambio. Yo le hice una asesoría sobre redes sociales. Y él me invitó a su clase de Tantra. Y fue muy chévere. Si no sabes, el Tantra es como la movilización de la energía sexual. Y mucha gente lo usa para el placer. Pero ese día aprendí que realmente por medio del Tantra puedes hacer muchas cosas. O sea, no solo sexualmente, sino por amor propio. Por muchas cosas diferentes. Entonces fuimos a esta clase que fue muy amorosa. Fue con todos los participantes. Entonces fue como una orgía de amor cero sexual. Fue como abrazos con todas las personas. Personas que ni siquiera conocía. Fue muy bonito. Fue muy especial. Y pues obviamente tienes que tener una mente muy abierta para ese tipo de cosas. Pero me pareció muy chévere. La verdad, a mí me gustan ese tipo de cosas. Entonces como que vivir la experiencia fue increíble. Y después de ahí nos ofrecieron un menú que era 100% vegetariano. Entonces compartías con las personas. De hecho ahí hice una amiga que la entrevisté en el podcast. Que si no has escuchado el podcast, acá te lo dejo linkeado. Y con ella vivimos como esa experiencia. Y conectamos y compartimos y aprendimos muchas cosas. Y después me fui para una clase de style dance. Que también, o sea, casualmente la energía sexual en Bali estaba como un hit. Porque esa también es una clase que está enfocada a energizar tu energía. No necesariamente la energía sexual, pero sí como tu energía por medio de la música. Y es música electrónica, pero viene como con tambores y como con este mood. Así como más rápido. No sé, fue muy chévere. Y me encantó porque a pesar de que en el ambiente se sentía así como... Porque la música también en cierto momento era como sensual. Entonces como que tú te sentías sexy, como dueño de tu vida. Pero absolutamente nadie estaba ahí como... Uy, para mordosearte, como coquetearte, nada. O sea, como que cada persona estaba en su mood. Cada uno estaba en su mundo. Y tú solamente sentías la energía flotando. Entonces eso no se podía agravar, pero estuvo increíble la experiencia. Fui con mi amiga Lina y nos encantó. Esto lo hicimos en el Yoga Band, que es un lugar que sí o sí tienes que ir a visitar en Ubud. De nuevo, es hecho por extranjeros, como muchas cosas en Bali. Pero es muy bonito porque tiene muchos tipos de clases. Yoga, meditación, todo tipo de reiki, energía, de todo. O sea, de todo lo espiritual lo vas a encontrar allá. Entonces tienes muchas alternativas para poder disfrutar como de esta onda más espiritual. Y bueno, algo que hice mucho después cuando volví a Ubud, pero que definitivamente te recomiendo que hagas, es que fui a visitar con mis amigas un healer. Y para esto te voy a hacer un video 100% de la experiencia porque fue increíble. Pero el healer, si te has visto la película Comer, Rezar y Amar, ella baja el LL de la mano y le dice todo lo que va a pasar en su vida básicamente con lo que encuentra en su mano y le da como un mapeo de qué puede hacer con su vida. Pues nosotros nos fuimos y eso queda como a 20 minutos de Ubud. Nos cogemos un Uber y nos fuimos hasta allá. Fue muy, muy chévere. El señor tiene como 100 mil años. Y tiene una sabiduría increíble. Entonces me pareció muy bonita la experiencia porque además de que fui con mis amigas, como que te aperturas a vivir otras cosas y a entender mucha información. Entonces en el próximo video también te voy a compartir esta experiencia para que tú puedas como decidir si quieres ir o no, si vale la pena y si te gustaría. Y para que digas como esa experiencia de Comer, Rezar y Amar. Ahora, como bono extra, cosas que te súper recomiendo. Yo fui a una cascada que quedaba por ahí cerca, pero lo hice en otro tour. Entonces te lo voy a compartir como otro recorrido que hice con un grupo de personas. Pero en Ubud hay muchísimas cascadas súper lindas para conocer. Muchas son gratis, otras tienen como un costo por entrada. Entonces te recomiendo que te vayas muy temprano para ir a hacer este tipo de actividades. Y también hay muchos templos. Por ejemplo, está el templo donde la gente se va y se echa agüita para santificar. Para limpiarse todas las impurezas. Es muy típico de Ubud. Yo la verdad no fui porque como que lo fui dejando para lo último y al final decidí irme antes. Entonces se me quedó pendiente. Pero es algo que si regreso sí o sí voy a realizar porque hace parte de esa autenticidad balinesa. Y conocer un poco de esa historia, de sus templos, de sus creencias. Creo que es muy importante para estar como más en sincronía con toda la energía de Balin. Y bueno, esas fueron todas las actividades que yo hice en Ubud. La verdad es que te súper recomiendo este destino porque sí siento que es como el que mantiene más la autenticidad de Bali. Tanto las construcciones, las personas, los vestuarios como las tradiciones allá. Sin embargo, sí está muy lleno de turistas. Entonces ve en una temporada baja donde no haya mucha gente porque el caos en las calles es impresionante. Porque Bali tiene unas callecitas así chiquititas, minúsculas. Entonces como que creo que a mí no me gustan los destinos que están tan llenos de turismo. Entonces si puedes ir en otra época donde no haya tanto turismo, súper chévere. Recuerda suscribirte a este canal, darle like y compartirlo si te gustó. Acá te voy a dejar otros videos que voy a hacer sobre Bali para que tú conozcas todo lo que puedes hacer. Yo estuve en total 20 días y recorrí muchísimos lugares. Hay muchos que me quedaron faltando, obviamente, pero hay que dejar algo para la próxima. Y si también estás pensando recorrer Asia o el sudeste asiático, por acá tengo unos videos sobre Tailandia, sobre Vietnam. Para que puedas armar tu propio itinerario y hacerte un recorrido así como el que yo hice desde tres meses. Y recuerda seguirme en mis redes sociales, arroba alixigoutravel, que ahí también te voy a estar compartiendo más tips de viajes y formas de generar dinero en internet. Así que nos vemos en un próximo destino. Chao, chao.